Ahora la llegada de Priscila y R.P. ¿Cómo se dio, primero que tú tuviste un par de semanas a cargo del programa? Ellos llegaron, que ya yo creo anunciado por todos lados que iban a llegar y como la pareja que se formó en Mega a llegar acá en el 13. ¿Cómo se tomaron ustedes la llegada de ellos? Ahora, nosotros nos enteramos un poquito antes, particularmente porque en esas semanas que yo estaba a cargo, comillas, veníamos ensayando también. Ah, ya. Hubo una preparación. Eso fue lo bueno también. Este programa no se tiró de un día para otro al aire. Eso yo creo que hubiese sido fatal. Sí. Un buen trabajo siempre tiene sus horas de vuelo necesarias, previas a tener pasajeros. Claro. Y acá se hizo súper bien. Entonces me dio la oportunidad también de conocerlos a ellos antes. Y ahí ya se empezó a formar este grupo, que no es que sea nuevo, porque somos más o menos los mismos de siempre. Han cambiado quizás figuras que aparecían en la tele, pero por atrás un montón de gente es más o menos la misma. Y ahí tú empezás a apostar por el proyecto, empezás a sentir cuáles son los cambios, empezás a entender por dónde vienen los cambios, que no es solo los quienes conducen, sino el estilo, las secciones, las noticias. Así que cuando ya empezamos al aire, vimos que la respuesta del público fue buena, y lo ha sido. Claro. ¿Hasta el día de hoy? Sí. O sea, de hecho, yo no esperé esta respuesta. Yo esperé, sin duda, que no. Entendía la lógica de para dónde íbamos y creía que era lo mejor. Pero me he dado cuenta que la apuesta estuvo muy buena, porque la gente la recibió muy, muy bien. Así que, yo feliz. Ellos han portado un 7 también, desde el punto de vista de tener la humildad, de recibir comentarios. Porque claro, tú asumes un rol súper protagónico, pero con un equipo que viene trabajando hace un montón de tiempo. Sí. Y la relación ha sido, yo creo que, muy, muy buena. Además que ellos venían de los noticieros. A diferencia de Priscila Vargas, que estuvo un tiempo en la tarde. La Prilla llevaba un tiempo acá en el canal. Y haciendo un programa en solitario. Sí. Cambio Repet estaba con los noticieros en la mañana. ¿Ellos cómo se adecuaron con ustedes? Y por eso te digo, los ensayos fueron súper buenos. Ah, ya. Porque nos permitieron... Primero, a ellos dos, me imagino yo, ellos tuvieron mucho más ensayo y cosas. Claro. Porque nosotros los conductores y los... Como cualquier conductor de cualquier programa, se prepararon por su cuenta. En el canal me refiero, pero no con todo el equipo necesariamente. Ajá. Y después ya empezamos a hacer cosas en conjunto. Pero eso, primero, te permite a ti conocerte, pero también conocer tu rol. O sea, por ejemplo, yo que era el panelista de política, yo que presento las noticias de política, los primeros ensayos, tú traes ya. Yo te voy a... Así, muy simple. Yo presento de esta forma, hay que mirarnos. Hay puras cuestiones que parecen básicas. Pero necesarias. Pero son súper necesarias. Entonces, tú vas puliendo cosas tan sencillas como el mirarse, como el entender cuál es tu tono para cuando tú vas bajando, para yo entrar a hablar en ese minuto y que no nos topemos. Te juro, parece un tontero, pero es súper importante. Y eso, si no te conoces, al mar que tú seas el mejor periodista y el otro sea el mejor conductor, no va a funcionar. No es de un día para otro. Entonces, y eso se va a seguir. Se va a seguir puliendo. ¿Cuánto llevamos? ¿Tres semanas? Claro. Un poquito más, estamos empezando la cuarta. Entonces, se tiene que seguir puliendo. Pero súper bien. Entonces, en ese sentido, claro, uno venía a las noticias, la vida venía a un programa, pero creo que se ha acoplado súper bien.